Señoras y señores, son, son Caribe y Pedro Ramayá Beltrán y Finel. ¿Qué pasa Finel? Saludando al pensionado Ñoño. Vaya que rico. Vaya que rico, Pedro Ramayá Beltrán y esto que dice. Aquí como cauda el diente. ¡Vaya que rico, Pedro Ramayá! ¡Vaya que rico, Pedro Ramayá! ¡Qué lejos de receta! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Con Caribe! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! ¡Rico Jopelo! La noche yo besaba, mucha vela moridita, el piquito me miraba y sacaba la cabecita. La noche yo besaba, mucha vela moridita, el piquito me miraba y sacaba la cabecita. El mariquetero, pico o pelu, y también esa pirueta, pico o pelu, y eso es el cobrero, pico o pelu, ese pico se reseta, pico o pelu, pico o pelu, ese pico se reseta, pico o pelu, pico o pelu, ese pico se reseta, pico o pelu, pico o pelu. Pico o pelu, pico o pelu. Pico o pelu, pico o pelu. Pico o pelu, pico o pelu, pico o pelu. Pico o pelu, 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 pico o pelu. ¡Gracias! ¡Gracias!